¡A su nombre! ¡A su nombre! Dame un codazo, tienes que darles palmas. Aplaudes, porque si no diles algo te vas a pasar. Palmas, dime, dime, dime. Tienes que darles palmas a Dios. Atrévete a darles palmas a Cristo de la Gloria. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Continuamos. Pero como que las caritas por atrás están que me miran más, más que me miran, que aplauden, hermano. Soy igual que ustedes. Bueno, discúlpame, no me presenté. Mi nombre es Alex Quisbe Infante, ¿sí? Bueno, vengo de la iglesia, el Cordero de Dios, mi padre es el Pastor Concepción A.I., mi padre espiritual. Yo creo que Dios nos ha llamado para algo mejor. Aquí veo jóvenes, Dios mío, con talentos. Aquí veo señoritas. Pero hay algo que no sabemos entender. ¿Sabes por qué? Porque siempre en nuestro corazón hay algo que no nos permita agradar al Señor. En nuestro corazón hay algo que... Cuando tú cantas... Hermano, escúchame, escúchame. La gente se acaba de ir como que... Como que a veces dicen... Mejor voy a cantar sin ganas, sin... Voy a cantar no es por cumplir. Voy a cantar ¿por qué? Porque solamente me han llamado. Por favor, arréglame el sonido. Porque solamente me han llamado para dos alabanzas. No, cuando tú te pares en el altar, es porque Cristo se moverá en la alabanza. Se moverá en tu palabra. Se moverá en lo que tú ha venido. Ay, 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 ay. Aquí Dios moverá lo que no el hombre lo quiere. Dios hará cosas grandes. Tienes que entender que cuando tú te vas a una fiesta, tú no te vas débil, tú te vas poderoso en Dios. Cuando el vino se acabó en aquí las bodas del Cordero, se acabó el vino, señores. Pero ¿sabes algo? Apillo un hombre que resucitó los vinos. Ese hombre está aquí para darte salvación y vida eterna. Ese hombre está aquí como para levantarte si estás desanimado. Cuando tú te vas a cantar, no cantes por cantar. Vamos, vamos. Toda danza no es para el hombre. Porque Pablo dijo, yo no voy a agradarle a hombre. Yo voy a agradarle a mi padre celestial. Y yo no sé dónde está la gente aquí que agrada a Dios, agrada al padre, agrada a su Señor. Porque Dios nos llamó por todo el tiempo que te hace la banca. Dile que de tu lado no te llamó para la banca, el Señor. Dile que de tu lado no te llamó para que te hace la banca. Dile. Vamos, abre tus ojos y dile, Dios no te llamó para la banca. Dios te llamó para algo mejor. Abre tus Biblias. Yo voy a, no voy a demorarme mucho. Voy a predicar algo. Algo que tú me vas a entender. Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 22. Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 22. Algo muy tranquilo y muy sencillo que te voy a predicar. El tema bajo el tema sobre la obediencia a Dios. Vamos, vamos. Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 22. Amén. Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 22. Dios, lo tenemos. Nos ponemos de pie los que están sentados. Y los que no, cojan la Biblia y vamos a lecturarla. Amén. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lo tenemos. Dice así. Y dijo, y Samuel dijo, se complace Jehová de tanto en los holocaustos y víctimas. Como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. Escucha bien. Y el prestar atención. Que la grosura de los. Cierra tus ojos, Señor. Te doy gracias en esta maravillosa maniada. Estoy aquí, Señor. Para poder, Dios. A explicar una palabra de esperanza para esta casa. Una palabra donde que el hombre va a entender. Señor que tú. Tú siempre nos has ayudado en todo tiempo. No podemos estar, Señor. Con otro pensamiento. Nuestro pensamiento turbado todo el tiempo. Tú nos has llamado, Padre. Para poder ser como, como saetas. Como lanzas. En manos de un valiente Dios. Y es por eso que tú. Nos has predestinado. Con un algo profético por dentro. Donde el diablo tiene que saber. Que cuando un hijo del hombre se levanta. Es porque el diablo va a temblar. Porque el diablo va a temblar. Cuando una mujer se levanta. Es porque el diablo va a poder huir. De la casa, de la familia. Porque dentro de nuestra vida. Hay un poder poderoso. Hay un grande guerrero. Hay un poder sobrenatural. hormones. icable Tu poder se mueve en esta noche, en esta mañana. Espíritu Santo. Espíritu Santo Toma mi corazón Toma mi corazón Espíritu Santo Toma mi corazón, Espíritu Santo Toma todo mi ser, dile señorita, hermano, hermana Toma todo de mí, Espíritu Santo Espíritu Santo Toma todo de mí, cántaro Toma mi corazón Toma mi vida Hazla de nuevo Espíritu Santo Toma mi cántaro Toma mi corazón Toma mi vida Hazla de nuevo Maestro 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 de Galileo Toma mi vida Hazla de nuevo Vida el maestro, maestro 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 de Galileo Toma mi vida Hazla de nuevo O Samara O Samara Vaya Su Kikaya O Rima Mantaro Kais Uriba Vaya Saba O Rikama Kais Urica Vaya Su Vaya Vaya La gloria Enseñor Oh Vamos hermano Uribi Lo pasado es Se viene el presente En el futuro Y abaste de tantas cosas De meterte al pensamiento Que no puedes Arranca lo que te ataca Arranca lo que no sirve Vamos, vamos, vamos Suelta lo que te ataca En tu vida Tú eres una hija del rey Tú eres una princesa de él Y por lo tanto el diablo Lo que te posiciona en tu vida Tú eres un rey Y tú eres un rey Dile Padre Ven Restáurame 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 Maestro Restáurame 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 Dile a Dios Hoy en tierra Que soltaste tu vida El diablo Hoy en tierra No tiene que largarse ahora Hoy en tierra No tiene que movilizar Los dólares Los talentos Y por mucho tiempo El diablo Te termina atrapado Encadenado En esta manía del diablo Tienes que largarse De tu vida Oh, suelta 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 En esta casa Oh, suelta Oh, suelta En esta casa Algo tiene que suceder No al cielo Porque los de arriba Viene el socorro Y ahora viene el socorro Viene de arriba No de abajo Que la gloria sea Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dale aplauso al Rey Por favor Dale aplauso al Rey Dale aplauso al Rey Tú estás aquí Abraza a ti A tu lado Abraza a ti A tu lado Dile a ti A tu lado Tú jamás Tú jamás Naciste Para estar derrotado Tú no naciste Para estar en el suelo Tú no naciste Para estar en el suelo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dale el mejor aplauso Para la historia Que tengas En el camino Adiós a mañana Aleluya Señor Amén Chame Toma tu asiento En los minutos Amén Estamos en victoria No estamos en derrota Por si acaso ¿Sabes por qué? Porque el poder Que está dentro De nuestra vida No es cualquier cosa El poder Que está dentro De tu vida El diablo No te lo dio El diablo No tiene que ver Nada en el asunto De nuestra vida ¿Sabes por qué? Porque Cristo Nos ha llamado Para estos tiempos Para proclamar El Evangelio El diablo Tiene que vomitar Los dones Los talentos Por esta canto Tu alabanza ¿Por qué? Porque el último tiempo Que el alabanza Es darle a Dios De lo mejor Hay algo que este hombre En la Biblia redacta Y si este hombre Es el rey Saúl ¿Sabes por qué? Este hombre Tenía la unción De Cristo Este hombre Lo manejaba La unción de Cristo A su manera ¿Por qué? Porque Dios Lo puede dar Algo mejor Para él Pero ¿Sabes algo? La desobediencia Tuvo que perderlo Todo lo que Dios Le ha dado A ese hombre La desobediencia ¿Quién se tuvo que perderlo todo? ¿Es por qué? Porque tú Eres un hijo Del rey Y por lo tanto El padre Te ha llamado ¿Para qué? Para que lo que Es el diablo Las almas Yo estoy entendiendo En estos últimos días En estos últimos tiempos Falta alguien Alguien tiene que levantarse Modusco Para poder hacer La guerra al diablo Yo creo que un joven Un anciano Tiene que ponerse De acuerdo ¿Para qué? Porque el diablo Está cosechando las almas Y no podemos dejarle Que nos quita el alma ¿Sabes por qué? Porque Dios No te llamó Para que estés durmiendo En tu cama Dios te llamó Para que seas Una mujer guerrera Dios no te llamó Para que te haya soñado Leante en tu casa Dios nos ha llamado Para poder hacer La guerra a Satanás Y a Dios Porque nuestra vida Vale más Más que las aves Del cielo Escúchame lo que dice La palabra Mira lo que dice Se complace Jehová De tantos holocaustos Y víctimas Como que se obedezca O que se obedezca La palabra de Jehová Ciertamente Obedecer es mejor Que los sacrificios Y el presentar Atención Ay, ay, ay Hermano Dile aquí Cómo está tu obediencia Yo vengo a decirte algo Aunque Dios Aunque Dios Aunque Dios Aunque Dios no lo podamos tocar Espirituales a tu ministerio Espirituales a tu ministerio Tu obediencia Obediente a Dios De nada sirve Aunque cantes bonito Y toque de mil maneras Pero si tu obediencia En la casa No está en orden Preocúpate En obedecer a Dios Aunque tu obediencia La obediencia Es importante En la casa La obediencia Es para más aliarte El canto Porque el obedecer a Dios Traerá dones espirituales De antes de tu vida Y donde está Lo que cantabas Al principio Donde está Lo que danzabas Al principio Donde están Tus ayunos En donde Lo dejaste Tus oraciones Al principio Cantabas bonito Al principio Te encerrabas En tu casa Orabas Dos, tres, cuatro días Y ahora Ya no quieres hacer nada Rabas aquí Calla En donde está Tu obediencia Dios En donde está Tu obediencia Tu obediencia Hará que tú Fumias en el Espíritu Tu obediencia Hará Oiga que tu mente No crezca Cuando tú cantes En obediencia El mismo pueblo Comenzará a avanzar En el Espíritu Cuando tú cantes Cuando tú cantes en obediencia Entonces Dios Entonces Dios enviará Ángeles sobre tu vida Los ángeles de Jehová Acamparán Están como tuyo Porque tu obediencia Porque tu obediencia Está más allá Que cualquier cosa Cuando andas En desorden Ya no cantas Igual Señores Cuando andas En desobediencia Hasta vistas Hasta vistas Diferentes Cuando pierdes El temor del Padre Hablas como te da la gana Cuando no hay temor de Cristo Hablas chueco Hablas grosura Hablas palabra necia Pero cuando la obediencia Está contigo Oiga palabra Necia no sale Hablas con poder Hablas con autoridad Hablas con poder De gloria Porque tu obediencia Hará que los cimientos De tu ministerio Crezcan Tu obediencia Hará que la raíz De tu ministerio Se profundice Pero cuando andas En desorden En vez de poder Profundizarte La raíz De tu ministerio Es por eso Que el pecado Es por eso Que las cosas vanas Se vienen A nuestra vida Estamos jugando Al ministerio Estamos jugando A los evangélicos Estamos jugando Al pastorado Oiga Dios No te llamó Para que te revueltes En el pecado Dios no te llamó Para que te metas En el chisme Dios no te llamó Para que corres A la bruja A la bruja No Dios te llamó Para que te sometas Al dicto A la gloria Dios te llamó Dios te llamó Dios te llamó Dios te llamó Joven Para que tu vida Sea ejemplo En las tinieblas ¿Qué haces Revolcándote En el pecado Después del culto Después del culto Te vas a hablar Grosuras En la calle Después del culto Te vas a chismosear Con el vecino Con la vecina Después del culto Después de predicar Bonito en el altar Nos vamos a revolcarnos En la calle Para eso Dios no te llamó Dios te llamó Para que cubras El cuerpo Del maestro Dios no te llamó Para que tú Saques la ropa De tu hermano Dios te llamó Para que tú Y de estar parados Frente a un pueblo No Dios te ha llamado Para que sacudas Oiga Pastor Escúchame bien Tu obediencia Si está bien Con Cristo Y si tu obediencia Está bien Con Cristo Pastor Entonces Sacú Dios te llamó Vamos 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 Tenemos que Fluir En el Espíritu No en la carne Tenemos que levantarnos En el Espíritu Los que son llamados Y son hijos de Dios Hay que adorarlos En el Espíritu Santo Hay que levantarlos Que nos está atajando Escúchame algo Hijito Estás sentado aquí No es porque El hermano Te invitó aquí Sino porque Cristo sacó una cita Para poder Escuchar Las palabras De Dios Dale palmas Dale palmas Dale palmas A Dios Lo obediencia No me voy a predicar Mucho Yo no voy a predicar Mucho Pero algo Te voy a decir En esta madrugada Y si esta fiesta Se hizo Si esta fiesta Se hizo Por los dos O por los tres hombres Es porque Cristo ha plantado Una semilla En el corazón De esa persona ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo te voy a demostrar Pero hay que soltar Su caballar Su caballar Su caballar Su mamarabantaro Caballar Y con esto yo termino Hay un Dios Escúchame a mí Eso no es todo Un lado de tu cántaro Escúchame a mí Está calcumiendo ese varón Ten cuidado Ten cuidado Dios siervo te cuida Dios ha venido a avisarte Lo que tú tienes que hacer Enciérrate cuatro días Cinco días Siete días De ayuno Y verás lo que pasa En tu vida Porque cuando el cántaro Se rompe Escúchame No aplausos No aplausos Cuando el cántaro Se rompe El hombre no pudo reconstruir Cuidado Como Saúl Perdió las cosas De Dios Y lo entregó A un muchachito Del campo Tengo que ser Uno del campo Para administrar Todo Israel Conserva Lo que Dios te da La boca que tú tienes Solamente usa No en las palabras No lo uses En otras cosas Estas manos Que tú tienes Usa En las palabras No en otras cosas Tus ojos Que tienes Usa En las palabras No para mí En otras cosas Ramamaya Shukaya Ubiquete en Dios Siervo Ubiquete en el Padre Que no voy a hacer Que te sorprenda Dios En una noche Y no haya fuerzas Para buscarle a Dios Quiero llamar A esa gente Que dejó el altar de Cristo Quiero llamar A esa gente Que ha dejado de cantar Hoy está desanimado Destruido Quiero que te pongas de pie Y con esto termino Quiero que te pongas de pie Quiero que te pongas de pie Este espacio Me va a quedar chico Quiero llamar A la gente Que se apartó de Dios Por desobediencia Hoy ya no lo sirve a Dios Como debe de servirlo Ahora ya no cantan Como antes cantaban Ahora ya no adoran Como antes adoraban Hoy ya no están en el altar Antes dejaban de comer Por estar en el culto Ahora ya no hay eso Hoy cuando quieres Te congrega Cuando no Ya no Hoy el culto empieza A las ocho Estás llegando A ocho y media Estás llegando A las nueve Hay que regresar A nuestros principios Quiero llamar a esa gente Voy a llamar Voy a contar Hasta cinco Nadie más Y si nadie pasa Yo termino No hay mi problema Si tú no pasaste Porque hay algo Hay algo aquí Hay algo aquí Hay uno Dos, tres, cuatro personas Que dejaron de buscarle a Dios Antes había lágrimas En el altar Antes había ayunos En el altar Antes había rodillas Las rodillas Había cicatrices Ahora ya no hay cicatrices En tu rodilla Hoy solamente te paras Un momento Y luego te vas del culto No Eso no funciona así Hay que regresar A los al altar Hay que decir A Cristo Padre Estoy aquí Reluera mi fuerza Reluera mi papá Usame una de más Aquí está El Padre El Santo El Diablo Tiene que conocerte ¿Qué tal que le dueres Por dentro? Y si tu carne Te ha ganado Y si tu carne Te ha ganado el mundo Hoy suelta tu carnalidad Rompe esa cadena Y rompe tu cadura Tiene que llevar su vuelta Mi vida Urra mamá Hoy a su casa Vamos, vamos, vamos Lo que está en el fondo Te veía espacio Hay espacio todavía Porque Cristo Tiene que hacer algo En tu vida hoy Tú no te vas a ir a tu casa Hoy tú te vas a ir a tu casa Porque Cristo Viene a renovarte A cambiar tu pensamiento ¿Cuánto tiempo ya no oras? Te levantas sin orar Te vas a tu trabajo Sin orar Te vas a tu cama Sin orar Come sin orar Desayunas sin orar ¿Qué está pasando contigo? Yo quiero llamar a la gente Que está al fondo Hay mujeres aquí Que han dejado De comandarse a la iglesia Hoy su pastor Le llena por el teléfono Y él tiene excusa Otra cosa Hoy la con el pastor Te llama Te esconde Te va de la iglesia No Hoy ven a Cristo Y soluciona tu problema Voy a bajar a ministrar A las cuantas seguidas Porque Cristo Porque Cristo te está llamando En esta noche Te está llamando En esta noche Gracias